Defensores del pueblo recurrieron por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia por el nombramiento del general Julio César Avilés como jefe del ejército de Nicaragua por cinco años más en el cargo. Sí, esta es la cuarta ocasión que estamos haciendo actos de presencia en la Corte Suprema de Justicia por cuatro recursos distintos, este último es en contra del nombramiento que hizo el presidente de la república nombrando al general Avilés y ratificándolo en ese cargo por cinco años más pero violentando lo que es las normas o procedimientos que están establecidas para ese menester. Estamos hablando que un 19 de noviembre él se pronuncia ratificándolo en el cargo y nombrándolo por cinco años más cuando eso correspondía el 21 de diciembre anticipándose como vemos muchos días antes para dejarlo en ese cargo. Sin embargo, con ellos también se manda mucha gente a retiro y los únicos que están exentos en este caso de removerlos de esos cargos son los generales. El abogado José Antonio López explicó que la prórroga del general Julio César Avilés al mando del ejército violenta tres artículos de la Constitución Política de la República. Nosotros nos estamos centrando en tres artículos, el artículo 5, el artículo 6 y el artículo 27. El artículo 5 te habla del principio de legalidad y que Nicaragua es otro de los principios que tiene la justicia. El otro es el Estado Social de Derecho y el artículo 27 es el igualdante de la ley. ¿Qué es lo que pasa? Porque nosotros decimos, si vos miras en esta normativa que es interpuesta y que lo establece el mismo jefe del ejército en ese entonces, te deja claramente cómo están establecidos y si vos miras, los generales están sin tiempo. Pero si vos miras, los otros capitanes, tenientes, tienen un tiempo establecido para su retiro. Nosotros consideramos que hay desigualdante en la ley. Por ejemplo, te puedo citar en el tiempo de Somoza, los altos jefes militares no se retiraban, había un tapón. Y eso llegó en un momento en que los nuevos oficiales que salían de la academia o iban a otras escuelas a estudiar, ellos, los altos oficiales militares viejos, les decían potrillo. Es decir, hubo un tapón generacional que más bien ya sabemos todo en qué terminó. Y si nosotros vemos con esto, no ha habido oportunidad para nuevos oficiales. ¿Qué es lo que ha pasado? Que han tenido que ser retirados muchos oficiales, pero como decimos, los generales no son tocados. Entonces, nosotros hablamos de que hay una desigualdante en la ley. Y como nos decía el doctor Montenegro, es hacer ver que las instituciones hagan y cumplan con lo que está establecido en la ley. Para Noticias 12, Castalia Zapata.